¡Shhh! ¡Shhh! ¡Shh! ¡Shhh! ¡Hostia! ¡Les quieren escuchar! ¡No me lo he hecho! Se ha ido a pegarles, ¿eh? ¡Saran! ¡Paparelas! ¡Va! 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 ¡No! ¡Encara se puede fumar! ¡Suscríbete! Sólo catalana, ¿eh? ¿Saps el que me costaba subir aquí? Tienes ni idea Tienes ni idea Pues del fondo ¿Me oís bien? Pues que yo vosotros os oigo de puta madre Buenas noches Es un placer para mí estar aquí con todos vosotros Y ya está Es bueno, explicaré unos cuantos chistes Unos cuantos acudits De un momento a otro Empiezo yo Cuando se calle ¿No saben algo que digo? ¿Qué es lo que le dice al otro tito? Mi gato el mató de tu perro Dijo eso es imposible Mi perro es un Doberman Dijo ya y mi gato hidráulico Dijo caramba cariño Estás progresando Hoy solamente has estado tres cuartos Donde en el teléfono Dijo ¿Quién era? Entonces habían equivocado Y la mujer le digo Cariño ¿Sabes contar? Dijo sí Pues esta noche no cuentes conmigo Dijo pero dime algo dulce Dijo tu puta madre en Almíbar Me he estresado El sabén aquel que dio Que es un ciego Que va a una discoteca El portero a la discoteca le dio Buenas noches Me diuen a la net De catalana Dijo quiere entrar Dijo sí Es que lleva el perro Y no pueden pasar animales Dijo ya pero es que son mis ojos Yo ya lo entiendo ya Pero no pot ser Mare Dos hores después O el vet Dijo bona nit Dijo buenas noches Yo quiero Quiero entrar Dijo ya pero es que tiene el perro Ya pero es que son mis ojos Ya pero es que no puedes Lo siento con animales No puedes Cabo dos horas Volve Dijo buenas noches A ver si la caigo bien así A ver si la caigo bien así Y el portero diu Entra a la discoteca Al cabo del rato Le dicen por el pinganillo Al segurata que entre El tio entra Y se encuentra en medio de la pista El ciego Con el perro así Dijo pero que haces Tío echando un vistazo Moltes gracias Moltes gracias Aplausos 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 Aplausos